En el año 2021, como en el 2020, continuará el terror del ruido de los pentecostales. En el 2021, como en el 2020, continuará el fundamentalismo de la Zeta dañina, Iglesia Adventista. En el 2021, como en el 2020, continuará el terror del radicalismo de los testigos de Jehová. Así que realmente no son buenas promesas. Pero después de todo, estos terrores, ruido, fundamentalismo, extremismo, radicalismo, de los cuatro grupos norteamericanos. Porque aunque muchos no lo saben, el pentecostalismo moderno nació aquí en Estados Unidos, allí en Cansa. Propiamente dicho, en Topeca. Así mismo, los adventistas, los testigos, y los mormones, que es otra Zeta dañina, detrutiva, fundamentalista, extremista. Y esas cuatro pestes continuarán en 2021.